El drama sobrevoló el Ajax-Oerder Bremen amistoso que se estaba disputando este sábado en Austria. En el minuto 71, cuando el Ajax perdía 2-1, Algerak Nouri, futbolista neerlandés del Ajax, cayó desplomado al césped y perdió la conciencia por un problema cardíaco. Dos ambulancias accedieron rápidamente al césped para atenderle. Los médicos le abrieron enseguida la camiseta para practicarle el masaje cardíaco. A los pocos minutos, Nouri, de 20 años, fue trasladado al hospital en un helicóptero. El Ajax informó en su cuenta de Twitter que el jugador sufrió una arritmía severa, pero que tiene pulso y estaba estable. Se habla de trastornos del ritmo cardíaco. Él está estable, tiene pulso y está dormido. Poco después, el club volvió a publicar en redes sociales con un importante cambio en el estado de jugador que se encuentra en coma inducido. Nuestros pensamientos están con él y con la familia. Los gestos de los jugadores de la Ajax y del Werder eran de tremenda preocupación y hablaban de la gravedad del suceso. El partido fue suspendido de inmediato y se invitó a los espectadores allí presentes a abandonar el Lindenstad. Abdel Agnouri, de 20 años, iba a comenzar su primera temporada con ficha del primer equipo, después de una gran temporada intercalando partidos con Peter Bosch y el Honga Jax, filial del club, con el que quedó subcampeón de la segunda división irlandesa, marcando 10 goles y dando 11 asistencias. Apio debutó el pasado 21 de septiembre con el primer equipo, en un encuentro contra el Willem II de KNBB Keren el que marcó un gran gol de falta a los 15 minutos de saltar al campo. Hasta ahora, ha jugado 9 partidos de Eredivisie, 3 de Europa League y 3 de Copa.